Miren esto por ahí, esto es lo que está reposteando el señor Jorge Cález en relación al día de juicio que tiene el señor Juan Orlando Hernández, donde dice en el primer párrafo El juicio que comienza mañana contra Joe en New York City es un juicio en contra de 12 años de corrupción y narcotráfico A la vez es un llamado de atención y la reflexión para este gobierno y los futuros para que sepan que puedan utilizar el poder para violar la constitución Y la ley espero que al fin la justicia siempre llegue, dice para este gobierno, él es parte de este gobierno, él fue electo militando para este gobierno Pues él habló como que fuera, bueno, él habló como que fuera fuera del mismo Y en el último párrafo dice, espero que todos los corruptos y narcos, sin distinguir de colores políticos, se apuran en la cárcel Restos de hondureños a trabajar para construir el país de oportunidades que todos soñamos y merecemos Esto fue lo que dijo el señor Jorge Calix, pero escuchemos como le responde un oyente de una forma bien sabia Donde dice, bueno con esto, dice Unreal Gerard Pero cuando querías eliminar la extradición para salvar a tu Lord, no dijiste nada de verdad, bandido Y aquí sale el señor Calix acá, con el señor Juan Orlando Hernández En una fotografía y la paro, pues el señor Tomás Zambrano como siempre Entonces, y más adelante saca Catherine Mercy, dice, el que quería la presidencia del Congreso Con el apoyo del Partido Patrocinador de Narcotráfico en Honduras En fin, la hipotenusa Y acá una videollamada que así pues también le responden a él Así que el señor Calix, pues yo creo que lo mejor que puedo ver si pudo haber hecho es haberse quedado callado Y no responder a algo donde él prácticamente es parte de O estuvo contestando o estuvo ligado